Y mire, faltan apenas 23 días para el inicio de las fiestas agostinas en honor al divino salvador del mundo. Hoy conocimos detalles del programa a desarrollar durante la semana que duren nuestras celebraciones. Nuestras fiestas, nuestra ciudad. Es el lema de las fiestas agostinas 2019 a celebrarse en honor al divino salvador del mundo a partir del 1 al 6 de agosto. Y por segundo año consecutivo se festejará el gran carnaval agostino sobre la Alameda Roosevelt. Va a contar con diferentes escenarios y con la participación de diferentes grupos musicales nacionales y extranjeros que van a deleitar a toda la audiencia. Los capitalinos van a poder disfrutar de una extensa programación de actividades en un ambiente seguro, limpio y ordenado. La antesala de las fiestas patronales será la coronación de la reina el próximo 20 de julio. Cuando los capitalinos van a elegir y vamos a coronar dentro de estas señoritas que están acá presentes a quien va a ser la reina de las fiestas agostinas 2019. Con música de mariachi. El 1 de agosto desde las 5 de la mañana se llevará a cabo una alborada en honor al divino patrono. Ese día también a las 9 de la mañana va a iniciar el desfile de correo partiendo desde la plaza de Vino Salvador del Mundo hasta la cercanía del parque Cucatlán. El campo de la feria va a funcionar del 1 al 6 de agosto en el predio del estadio Cucatlán donde se ha desarrollado a lo largo de los últimos años. Más de 1.200 elementos del CAM brindarán seguridad. Además, la PNC emitirá una veda de armas durante 60 días. Con imágenes de Juan Arreaga, Raquel Castaneda, Noticias Cotrovisión.